Hoy os voy a presentar tres cocinas de diseño actual con un aspecto muy lujoso, con un carácter muy fuerte, muy expresivos, con contrastes de colores, pero también con muchos materiales naturales, con islas, con una iluminación discreta. Estas cocinas os van a cambiar la vida y vuestra percepción de lo que es una cocina de lujo de verdad. Cada vez que me enfrento al diseño de una cocina en una casa de lujo, para mí lo más importante es conseguir que la cocina sea un espacio funcional porque no me sirve una cocina con un diseño espectacular para luego el cliente me diga esta cocina no me funciona, no tengo espacio para el almacenamiento, no me sirven los electrodomésticos, no estoy contento con la cocina que tengo y las cocinas integrales, por ejemplo, son perfectas a la hora de tener un espacio reducido. Y cuando se quiere una cocina con mucho diseño, pero que todo tiene que caber, las cocinas con diseño, aquí las cocinas integrales, son ideales. Entonces, inspiraros un poco en este vídeo antes de hacer cualquier cambio en vuestra cocina. Y de paso, ustedes que suscribir, así siempre esto es al día de las últimas novedades. Pero volviendo a las cocinas de diseño, para mí una planificación al milímetro de la cocina es imprescindible. De esta forma, podemos ver lo que falta, lo que falla y si el cliente realmente se identifica con sus gustos y con sus necesidades de la cocina en cuestión a la hora de enfocarme en las tendencias. ¿Cuáles tendencias hay? Aquí os he dejado otro vídeo, por cierto, hablando de las tendencias en cocinas. Las islas son imprescindibles. Segundo, el espacio abierto. Estamos viendo que las casas de lujo ahora se están abriendo. Las puertas se par en par y también se están cayendo los murros. Todo el espacio ahora está en uno. Cocina, comedor, salón, todo abierto. Tercera tendencia. Colores. Blanco, blanco roto, crisperla. Colores muy claros, muy pocos contrastes. Y la cuarta tendencia, también importante, materiales naturales. La madera, por ejemplo, ya ni la alacamos ni la tenemos. Y con esos consejos entramos ya de lleno en la primera cocina, que tiene un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque viene con dos colores que por un lado se están contrastando, que es el color azul y el color blanco, pero a la vez es una cocina con mucha armonía. ¿Por qué? Porque tiene molduras, que es muy importante, está en un espacio muy abierto y los muebles son grandes, pero a la vez están perfectamente proporcionadas dentro de lo que es este espacio. Y otro detalle muy importante, de lo que os dije antes, tiene la cocina una isla imprescindible para las cocinas actuales de lujo. La isla en el centro es un elemento del cual las casas de lujo ya no pueden prescindir. Es muy importante por eficacia, porque podemos preparar comida y también podemos colocar tamboretes por delante para hacer un poco más de vida familiar. ¿Qué os parece esta cocina? Y esta cocina es igual de espectacular que la primera, pero a cambio tiene algo muy diferente, que es el color, que es un color blanco roto tirando al gris. Lo combinamos con que con la mejor elección con la madera, pero no la tenemos. La dejamos tal como viene, en su estado natural. Y otro detalle muy importante, la iluminación para las islas. Yo por norma, cuando diseño una casa con una cocina con isla, la isla la ilumino con unas lámparas en latón pulido muy decorativas, muy espectaculares, para de esta forma remarcar este elemento tan importante que es la isla. Lo hemos visto aquí la importancia de las islas en las cocinas actuales. Y esta cocina también tiene algunos acentos de materiales naturales, como por ejemplo, exactamente los taburetes en cuero. Un elemento muy importante para quitar un poco esa dureza del mármol, porque a veces el mármol nos puede parecer un material un poco demasiado duro. Por eso es muy bueno combinarlo, por ejemplo, con la madera natural. Y lo mismo lo hemos visto ya. En los baños. Aquí un vídeo muy interesante. Mármol en baños de diseño. Pero para el baño, el mármol es ideal. No importa que sea un material visualmente muy impactante y un poco duro a la vez, porque el baño también es un espacio puramente funcional. No tiene que ser decorativo a cambio de la cocina. En la cocina pasamos más rato que en el baño. Por esto yo siempre insisto que la cocina también debe tener un detalle, algo así más bien decorativo. Y aquí os dejo un par de cocinas más que tienen una isla con una iluminación muy espectacular. Y este elemento, precisamente las lámparas encima de las islas, son aquel toque decorativo, pero funcional, a la vez que convierte una cocina con diseño actual realmente en un lugar elegante, espectacular. ¿Qué os han parecido estas tres cocinas de diseño de lujo con islas? Las islas son un elemento perfecto para convertir la cocina en el corazón de nuestra casa. ¿Qué os han parecido estas tres cocinas? Que marcan tendencia puro con contrastes fuertes azul marino y blanco. A cambio también hemos visto una cocina mucho más discreta, en color blanco roto tirando a crisperla con mucha madera. Y la tercera cocina igual de expresiva, pero discreta a la vez, con los tapuretes en cuero, lujo puro. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, así siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo, porque nuestro viaje por el mundo redecorándolo no puede parar. Tenemos que reformar y redecorar muchas cocinas más. Os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.